¿Quién no ha visto alguna vez en su vida estos terroríficos rostros? Forman parte de las películas que marcaron a toda una generación. Cine de terror, de serie B, que ha creado auténticos mitos del séptimo arte. Y algunos de ellos se encuentran ahora en la ciudad de Alicante. Forman parte de la exposición Evil Toys, o Juguetes Diabólicos, con la que el patronato de turismo Alicante City & Beach complementa la oferta turística y cultural del Castillo de Santa Bárbara. Una iniciativa posible gracias a Alejandro, hijo del mítico Chicho Ibañez Serrador. Distinta, distinta a todo lo que hemos tenido con anterioridad en el Castillo de Santa Bárbara, pero aún así se mimetiza bastante bien con la sala. Vas a ver parte de mucha historia del cine de terror, y entre ellos Freddy, que ya es parte del terror español. La exposición ocupa una de las salas en el acceso a la parte alta del Castillo de Santa Bárbara. Y en su estreno han sido muchos los visitantes que se han interesado por esta curiosa y, sobre todo, terrorífica muestra. Necesitábamos que nuestro castillo fuese otro de los alicientes, y romper eso que decimos muchas veces los alicantinos, que cuántos no han subido nunca. Bueno, pues ahora tienen la excusa perfecta. Me llamó y me dijo, oye, ¿tienes el muñeco? Y digo, sí. Y dice, pues lo llevamos para Alicante. Y digo, yo encantado. Para mantener todavía la imagen de mi padre viva a través de un muñeco. Empresas de buena parte de la provincia han colaborado en una muestra que promete poner los pelos de punta incluso a los más atrevidos.